Y una novedosa exposición estereográfica permitirá a sus visitantes apreciar no sólo la ciudad de Lima en tercera dimensión, sino además conocer cómo era esta urbe a principios del siglo XX. Reconoce este lugar es la Costa Verde a inicios del siglo XX, cuando aún no se construía la representativa rosa náutica. Ahora, ¿se imagina verlo en tercera dimensión? Esto es posible gracias a la muestra de estereografías de Lima en 3D. La estereografía es una técnica fotográfica que se inventó ya al mismo tiempo que la fotografía hace prácticamente 175 años y era una técnica que, dicho muy gráficamente, permitía ver imágenes en tres dimensiones. ¿Qué pasó? Fue un fenómeno que causó furor en su época, pero que después cayó en desuso. Nosotros la hemos recuperado para esta muestra. Apreciar a la ciudad blanca, ver la Lima de antaño con el monoriel y conocer el balneario de Alcón son algunas de las 30 muestras que se presentan en esta exposición. Así es, porque el autor de las fotografías fue don José D'Angelo, un banquero que por su trabajo, él se dedicó a abrir sucursales de la caja de ahorros y depósitos por el Perú, residió en varias ciudades, que nos conste en Arequipa, Lima, Chincha y Tacna. Entonces, él registró imágenes, bueno, la vida cotidiana de aquella época en esas cuatro ciudades, por lo menos. Entonces, es un retrato de la época bien interesante. La muestra se encontrará disponible hasta el 22 de abril en el Centro Cultural de la Universidad Católica, cuyo costo de ingreso es de 5 nuevos soles, lo que también le da derecho a usar los lentes en tercera dimensión.